Ok mami, llegó la hora del perrea Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero tocar Ven chica, vámonos pa' lo oscurito Báilame lento, lento, suave y quédito Que esto se presta pa' que estemos juntitos Dame cola loca pa' quedar dos pegaditos Vamos para allá, la vamos a pasar mejor Porque lo mío tiene mucho saso y sabor No te preocupes si te da un poquito de calor Así trabaja el aparato reproductor Sé que te gusta el tra, así que sacude la cadera Que esto no va a parar Sé que te gusta el tra, oye Ese movimiento de cadera es mortal Me déjalo, me teleco, traqueteo Traque, traqueteo, más lo esto que creo Eso es lo que veo, que te gusta el ambiente Vámonos pa' allá, que te quiero ver cantante Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero tocar Esa nena está tremenda, como lo mueve Te apuesto que tiene y está en la agenda Anda vestida a la onda moderna Con todos mis minutos anda con muy poquita prenda Se ve tan bien y mira como lo goza Pero que cosa tan linda y hermosa Con esa figura se le ve porte de diosa Y como ella pose se vuelve la famosa Con los que vienen y no van dormidos Buster, Mr. Fire, DJ Winx Y con el DJ que le falta el ambiente DJ cachorro, pon a bailar esta gente Traquetea, traquetea A mí me gusta como tú lo meneas, baby Traquetea, traquetea Vamos para allá, que toqueteo es lo que hay, mami Traqueteo, traqueteo, traqueteo Traqueteo, más flow es lo que veo Traqueteo, traqueteo, traqueteo Traqueteo, más flow es lo que veo Traquetea, traqueteo, traqueteo Traquetea, traqueteo, más flow es lo que veo Traquetea, traqueteo, 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 más flow es lo que veo DJ cachorro, pon a medir esta gente Que todos saben que esto es el traqueteo más flow Yo, traquetea, traqueteo, 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 más flow es lo que veo Traquetea, traqueteo, 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 más flow es lo que veo Los impulsores, los busters Mr. Five y DJ Wings Impulsando a Mr. Dio, yo, yo Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero tocar Pa' allá, pa' allá Vámonos pa' allá, pa' allá Pa' allá, mamá, que te quiero besar Pa' allá, mamá, que te quiero besar Gracias